Innovación, Tecnología y Transferencia Según el tipo de acuerdo, el segundo según la vía de transferencia y el tercero de acuerdo con la formalidad de colaboración. Según el tipo de acuerdo de transferencia Se dividen en grupos de interés que buscan los diferentes tipos de acuerdo e involucran aspectos como acuerdos de licencia, asistencia técnica, cooperación técnica o generación de empresas de base tecnológica. Según la vía de transferencia Puede clasificarse en vía directa cuando la transferencia ocurre desde la fuente original o proveedor hasta el receptor, sin que en su proceso participen intermediarios o distribuidores. La vía indirecta es aquella en la cual existen intermediarios que realizan el proceso de distribución a través de contactos entre los emisores y los beneficiarios de la tecnología. De acuerdo con la formalidad de colaboración, se clasifican en formal e informal. Transferencia formal Es aquella en la cual existe un consenso, generalmente formalizada mediante un documento legal entre las partes, con el fin de realizar la transferencia de tecnología en condiciones de colaboración. Transferencia informal Se refiere a aquellos procesos en los que no existe un acuerdo explícito entre el emisor y el beneficiario de la tecnología o el conocimiento invertido. Según el lugar geográfico Se pueden clasificar en transferencias locales, regionales e internacionales, de acuerdo con el tipo de contraprestación. La transferencia de tecnología puede clasificarse en económica, cuando se exige un pago determinado. En especie, cuando se aceptan intercambios. En alianza, cuando existen determinados privilegios entre los socios. Por imperativo legal, cuando el Estado o una organización estatal consideran la tecnología como un elemento de defensa nacional. Y desinteresada, cuando existen donaciones sin contraprestación. De acuerdo con el entorno Se pueden clasificar como transferencias microeconómicas, las realizadas entre particulares o empresas, y transferencias macroeconómicas, las realizadas entre diferentes países como respuesta a convenios o acuerdos de cooperación al desarrollo. Las anteriores definiciones permiten determinar la clasificación de los diferentes procesos de transferencia de tecnología, los cuales son indispensables para el desarrollo de las empresas. La transferencia tecnológica es considerada como un movimiento de tecnología y saber hacer, know-how, entre otros socios, con el objetivo de mejorar el conocimiento y la habilidad de uno de ellos, y fortalecer la situación competitiva de cada uno de los socios. Abranson, 1997 En conclusión, según los expertos, el objetivo principal de transferencia de tecnología consiste en garantizar acuerdos consensuados en los que el receptor emplee la tecnología en las mismas condiciones y con los mismos beneficios del emisor con el fin de desarrollar proyectos de innovación.